Nos vamos a España porque dio una conferencia de prensa Antonio Brufau, el titular de Repsol, y dijo que va a demandar su empresa a la Argentina ante el CIADI, que es el tribunal internacional que arregla diferencias entre empresas y estados. Dijo también que reclamarían más de 10.000 millones de pesos. Lamentablemente la presidenta argentina realizó ayer un acto absolutamente ilegítimo e injustificable desde el punto de vista jurídico. Este acto vino procedido de una campaña de hostigamiento, de coacciones y de filtraciones interesadas, calculadamente planificadas para provocar el derrumbe del precio de la acción de YPF y facilitar, por tanto, la expropiación a un precio de saldo. El gobierno argentino menosprecia de este modo los derechos e intereses de los accionistas de YPF, violando una vez más el principio de seguridad jurídica y la confianza de los inversores. Como reacción a todos estos agravios, Repsol iniciará todas las medidas legales que estén a su alcance y es de esperar que otros inversores sigan el mismo camino.